Aquí vemos como España en los 60, como intenta un hombre arrancar su SA-127, la hostia se le ha quedado calado en la subida, ¿sabes? ¡Qué putada! ¡Madre mía! Nada, me va a tocar empujar. ¿Ajudamos? Puede ser toda una experiencia en Belicotarnovo, ayudando a subir un lada de estos rusos de la época soviética. ¡Gracias!